¿Qué tal mis amigos? Aquí les voy a hacer un video que se llama ¿Por qué vas a llorar? Un éxito de Juan Gabriel Aquí con mis amigos una canción rechadita Espero que les guste ¡Vámonos! 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 ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves que más no puedo? ¿Para qué me haces cumplir? ¿Que no ves que por ti muero? Yo no voy a dejar que había llorado Y menos de dolor Yo no voy a dejar que había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mi Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mi De este parque hoy con él Que hoy me emborrachear Por el trini ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!